¿Cómo se cubrieron los auxilios con motivo de riñas y auxilios al Hospital Regional Adolfo Prieto? Y también Protección Civil del Estado, que estuvimos ahí en toda la ciudadanía cuidando y atendiendo desde los barrios y las comunidades, todo Taxco. Bueno, por inherentes a la fecha, pues sí, fueron varios pleitos, hubo algunas riñas, choques por excesos de velocidad, personas alcoholizadas principalmente. Y también, yo creo que en los últimos seis meses se han incrementado los servicios también para atender a personas con algún problema de salud, hipertensión arterial, diabetes principalmente. ¿Cómo inicia Cruz Roja para este 2016? Pues iniciamos con muchas expectativas y sobre todo solicitando a la comunidad y a las autoridades su apoyo. Recuerden que Cruz Roja es una institución de asistencia privada, pero que atendemos a toda la población, por lo que precisamente necesitamos siempre del apoyo, de la colaboración, de los donativos, para seguir dando y prestando los servicios de emergencia que se nos solicitan. ¿Se acerca la campaña nacional? Sí, en el mes de marzo tenemos ya programado la colecta anual, aún no tenemos la fecha exacta, pero normalmente viene siendo de marzo a abril. Un mes, mes y medio, somos pocos quienes nos volcamos a las calles para pedir, ya sea en el boteo o bien a través de donativos. Así es que si se nos pasa el mes y llegamos a sus domicilios, a sus negocios, a sus asociaciones, les voy a pedir que nos atiendan, que atiendan a la personal de Cruz Roja, a los voluntarios que nos apoyan para poder hacer esta colecta. Ya lo señaló el presidente de Cruz Roja, los incidentes que se presentaron con motivo de las fiestas dicembrinas. Gracias.